Agosto del 2009, volcán Etna, costa este de Sicilia. Daniele Bargalo, residente de la zona, observa a un objeto que se encuentra sobre el cráter del volcán. El OVNI está suspendido ahí, desafiando cualquier posible explicación. Se mueve lentamente y cruza justo por encima del cráter, dentro de la fumarola de vapor y gas, una maniobra imposible para cualquier tipo de aeronave convencional. Observe. En la videograbación se ve un platillo volador a plena luz del día. Este se encuentra sobrevolando muy cerca del cráter del volcán, que en esos momentos presenta una fumarola de vapor y gases. Recordemos que la temperatura en estas oscila entre los 700 y 900 grados o más, y el objeto se encuentra ahí sin que le afecte en lo absoluto. Ningún tipo de aeronave convencional puede realizar un sobrevuelo dentro de la fumarola. En la grabación, se puede ver al objeto de forma ovoide moverse lentamente, dirigiéndose hacia el cráter. El objeto pasa entre las nubes de gas y vapor, cruza prácticamente sobre el volcán y se aleja. Se dirige hacia el lado izquierdo de la pantalla. En el acercamiento podemos ver con toda claridad la forma del ovni. Observe. Se trata de un artefacto en forma de platillo. El 4 de marzo del 2012 se obtuvo una nueva evidencia. Se trata de un objeto de color oscuro, el cual se encuentra dentro de la fumarola. Observe. En las imágenes analizadas por un noticiero local en Sicilia, queda claro que se trató de un evento extraño, pero que demuestra cómo la actividad ovni se manifiesta directamente sobre el volcán Etna. Observe las imágenes. Esto queda muy claro. A través de una webcam de monitoreo del volcán el 15 de abril del 2012, de nueva cuenta se captó a un objeto extraño. La cámara está direccionada hacia el volcán y muestra a un ovni de forma ovalada, localizado en dirección del llamado promontorio norte del volcán Etna-Nevado. De acuerdo con los medios locales y la Organización de Ufólogos de Sicilia, el fenómeno se presenta con relativa frecuencia en torno a la zona volcánica del Etna. El artefacto se puede ver en la imagen cerca del cono volcánico en el cielo, una muestra más de la presencia de estos objetos en el volcán Etna. Por último, le mostramos una fotografía que está siendo analizada por expertos en Sicilia. Esta habría sido tomada en 1969 durante una de las erupciones del volcán y en esta se puede ver con toda claridad a dos objetos luminosos volando cerca del edificio volcánico. Los objetos se encuentran volando a una baja altitud y muy cerca de un río de lava. Para el investigador Santiago Iturria de la ciudad de Monterrey, se trata de una imagen clara de la presencia de estos misteriosos visitantes en las áreas con actividad volcánica de nuestro mundo. Al igual que ocurre en el Popocatépetl en México, en la costa este de Sicilia donde se encuentra localizado este volcán, la actividad ovni también es importante. ¡Suscríbete al canal!